los sistemas de retención infantil en chile tienen que tener una etiqueta amarilla qué significa esta etiqueta amarilla bueno efectivamente todas las sillas de auto que se comercializan en chile tienen que venir con una etiqueta amarilla en un lugar visible que por lo general es en los costados y esta etiqueta amarilla lo que significa es que la silla está certificada internacionalmente y que esa certificación internacional fue homologada en chile a través del ministerio de transporte perfecto entonces el ministerio de transporte al fondo le da como un visto bueno estas sillas de que pueden utilizarse de forma segura para trasladar a los exactamente el ministerio de transporte revisó la documentación internacional y chequeó que todo corresponde y todas las pruebas estén ok y por ende emite este este sello perfecto nosotros como adultos verdad vamos seleccionamos la silla y